Música Queda muy atrás, muy atrás A veces cuesta recordarlos La infancia siempre deja recuerdos Ahora cuesta trabajo reavivarlos Cuantos gritos de niños aún me suenan Juegos a la pelota con balones de papel Papel del periódico ideal Atado con cuerdas Éramos héroes jugando Si aún te acuerdas Nuestros fuegos eran ternuras Eran orillas de playa que estaban lejos Eran subidas al cielo sin tener alas Eran a veces pipas y caramelos Llega el día en que reconoces el amor Se despiertan en ti grandes sensaciones Todo escondido pero todo jugando Las niñas con las niñas y ellos Y guardas el recuerdo de aquella imagen Nunca vistes a nadie que fuera tan bella Sus padres no quieren que ella me ame Mis padres recomendaban que la olvidara Pero llega un momento en la vida Pero llega un momento en la vida Hasta el último aliento Nuestros fuegos eran ternuras Eran orillas de playa que estaban lejos Eran subidas al cielo sin tener alas Eran a veces pipas y caramelo Pero llega un momento en la vida